El taller literario después del café cumple su primer aniversario y programó la visita del poeta y compositor Mario Arturo Ramos los días 28 y 29 de agosto e invitan a la conferencia El Canto de los Poetas. La cita es el próximo viernes 28 a las 12 del mediodía en la Escuela Normal Superior de Ciudad Obregón, así lo señaló la colaboradora del taller literario Josefina Velázquez. Pero para este aniversario queremos hacer básicamente una invitación muy especial, contamos con el apoyo del poeta y autor Mario Arturo Ramos y nuestras actividades inician a partir del viernes, este viernes 28 en punto de las 12 en las mismas instalaciones de la Escuela Normal. Estaremos iniciando con una conferencia que se llama El Canto de los Poetas. Por la tarde los esperamos a las 7 de la tarde en el Musor, con la presentación del poemario Los Rincones de la SED, que nos apoyará la comentarista Silvia Manríquez. Asimismo también el sábado 29 en punto a las 6 de la tarde en nuestro taller, que es bienvenidos todos, contaremos con la visita de nuestro poeta y autor Mario Arturo Ramos. Por su parte Rafael Marina Amador, maestro de la Normal Superior en Cajeme, dijo que las puertas están abiertas para los amantes de la lectura. Nuestra institución abrió las puertas a este taller de lectura con el propósito de fomentar el amor hacia la lectura de los grandes autores clásicos y contemporáneos al público en general de una manera gratuita. Están cordialmente invitados desde niños hasta adultos mayores de todas las edades para compartir y dialogar los diferentes temas y literaturas. En el taller literario han participado 1.500 niños y jóvenes y 500 libros han sido donados. Imágenes y edición de Cristian Basáñez, informó para las noticias Tomás Valenzuela.